Baja la cabeza, Borges. ¿A este qué? Pedirle una ambulancia. No me arroparás pelota. Yo te aviso nomás. Me dio un puntazo profundo y se nos va a cagar moriendo acá adentro. Qué gana de cagarme el día. No me tajeaban así desde los años 90. Qué época de mierda, carajo. Como si yo tuviera suficiente bardo con los de la Procuración que no me dejan ni cagar tranquilo, vos me armás semejante quilombo en el patio con incendio y todo. Eh, loco, fue una llamita de mierda nada más. Vos callaste, pelotudo, que a vos no te dejo hablar. ¿Qué te pasa? Estás viejo. No podés controlar tu propia gente. Yo no puedo permitir que me afane en mis cosas. No son tus cosas. La mercadería era de peña y la repartió a los pibes en el patio. Y te metiste al pedo, saltaste al pedo y me obligaste a mí a tomar una medida dura que no está en mí tomar. ¿Podemos hablar a su hora, voy yo? Pon el chaval del saco. ¿Puedes dejar de mariquear, huevón? ¿Conocí a los Picapiedras, Colombia? No, no los conozco. ¿A la hora ya? Si llegas a gritar otra vez adelante de mi gente, te va a armar un bardo que no te va a quedar un sopre vivo, ¿me entendiste? ¿Me estás amenazando? Te estoy amenazando. ¿Vos querés que te lo mande escrito con letra de diario? ¿Por qué no me chupas un huevo? ¿Por qué no te pones en mi lugar? ¿No te das cuenta que el horno no está para bollos? En tu lugar no me pongo ni en pedo. Mi negocio está en otro lado. Lo terminemos con esto. Dale. ¿Eh? Dame algo como siempre. Pero si tenés ganas de ser del macho, grítale a tu gerente. Dale, dale, dale. Dale.